hola banda como están seguimos aquí con bloodbord la última vez hablamos con gilbert no dice que no sabe nada de virgenware es que nos tratamos de dirigir allá quien nos habló de virgenware recuerden que fue alfred y pues ya este que había dos zonas virgenware la iglesia de la sanación también estaban unos como los máximos historiadores los máximos investigadores y demás cosas pero bueno ya con gilbert ya de aquí hablamos esto para ser donde me interesa ir banda a la tumba oído bueno para ver si por ahí anda nuestra amiga todavía el y no sea algo cosa de alguna no dice algún diálogo diferente estoy buscando diálogos diferentes pues con yo cerca pero yo creo que yo cerca va a seguir diciendo lo mismo la tumba oído recuerden que ahí nos está el y nos ayudó a bueno le ayudamos más bien a detener a este amigo de cascóin ya se me olvidó el nombre pero bueno no le pensé muy duro quizás si nosotros solos lo hubiéramos acabado tal vez le hubiera hecho el truquito que hicimos a gascóin entre las entre los muros esconderte y así aquí sigue la cuervo intenta no ensuciarte déjame la casa sigue diciendo lo mismo vale una vez aquí vamos a aprovechar y vamos a ver si no se han colocado las mujeres de este lado ariana aquí fue la cosa de la cinemática del maestro william y laurens llegamos a ver qué nos dice aquí el amigo entrando una vez que pase la noche de casería subísalo un poco sigue diciendo lo mismo a ver qué nos dice aquí toda la ciudad ya somos una gran pero volviste ahora no le voy a aceptar la sangre ya no estoy diciendo lo mismo está entrando a locura no tengo ti fuera no soporto vamos a ver qué nos dice aquí adela no dice ningún diálogo nuevo entonces ya agotamos cosas a levantar entonces que tenemos que hacer ahora aquí hay una ruta que no hemos ido vamos a ir por varios lados vamos a tomar este lado yo por ejemplo no saben estos individuos de momento no es opcional vamos a entrar con un trocalza a ver si puede si lo matamos con un piedrazo chido 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 no lo sacan esas mesas porque tenemos más conocimiento pero bueno se tratan sus cosas vale ahora por aquí malta estoy perdiendo acá por el centro pero bueno si es que estamos haciéndonos hay el ataque visceral ven como descansan están como dormidos de banda por todo lo que ya hicimos unos frasquinos no los nos nos y aquí está nuestro amigo alfred banda a ver qué nos dice de nuevo qué bueno verte a salvo bueno pensemos en algo para analizar cuéntame qué te despierta el interés hablar sobre la iglesia de la ciencia nos había dicho pero vamos a verlo por los que no vieron ese vídeo la iglesia de sanación es la fuente de sanación con sangre bueno soy un simple cazador no estoy muy familiarizado con los detalles de la institución pero escuché que el medio sagrado de sanación con sangre es venerado en la catedral principal y los consejeros de la vieja iglesia residen en el alto estrado de catedral world si busca sanación con sangre y la iglesia está dispuesta deberías visitarlos entonces vamos a hacer después ya subimos un poquito a lo del taller abandonado arriba de donde está catedral igual donde está la capilla volver pero eso regresamos después vamos a ver qué es sobre virgen es un antiguo lugar de aprendizaje y la tumba de los dioses tallada debajo de yarnam debe ser conocida por todo cazador bueno una vez un grupo de jóvenes estudiantes de virgen descubrió un medio sagrado en lo profundo de la tumba este llevó a la fundación de la iglesia de sanación y el establecimiento de la sanación con sangre en este sentido el origen de todo lo sagrado de yarnam se puede atribuir a virgen word pero hoy la universidad yace en lo profundo de un bosque embarañado abandonado y decrépito y más aún la iglesia de sanación ha declarado a virgen word como terreno prohibido no se sabe claramente cuántos de sus estudiantes siguen vivos pero sólo ellos conocen la contraseña que permite atravesar la puerta vamos a ir allá banda ahora cerca de los biblos corruptos hay algo que quiero contarte un poco de sabiduría del eminente maestro logarios una vez un estudiante traicionó a sus compañeros en virgen word y llevó sangre prohibida de vuelta al castillo de king ars ahí fue donde nació el primero de los bailblats inhumanos los bailblats son criaturas monstruosas que amenazan la pureza de la sanación con sangre de la iglesia la soberana de los bailblats todavía está viva entonces para honrar los deseos de mi maestro busco el camino hacia el castillo que hay más que ya no nos dijo nada me despido de ti ha sido un placer que la buena sangre te guíe en tu camino vale todo lo que se ve allá de esos como molinos todos feos ahí está la bruja de henwood es la callejuela si ven allá al lado se ve hasta el fondo un castillo es el castillo que él habla donde están los bailblats seguro tenemos muchísimos bueno bueno pues esta es otra parte de la quest de alfred ya nos amplió un poco más bueno sobre todo lo de los bailblats no vamos a seguir viendo me parece a alfred pero nos habló sobre su maestro logarios y sobre qué no está a favor de pues de esa sangre corrupta que se le dio a el castillo que está buscando cómo acabar con estos bailblats que dice que lo único que queda pues es su su reina que anda por ahí pero bueno banda iremos pronto a ver qué onda dale nos vemos